Bebo y bebo y bebo a olvidarte Duermo y duermo y vuelvo a no pensar Bebo y bebo y bebo a olvidarte Duermo y duermo y bebo a olvidarte Ah Pa' no pensar Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Dovevo, iiii, 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 iiii Vamo likidate ¡Suscríbete al canal! ah e ah ah i ah 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 Ay, ay, ay 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 Vamos a pensar Bebo y bebo y bebo A olvidarte Vuelvo y bebo y bebo A comenzar Bebo y bebo y bebo